Jesús anduvo entre los hombres haciendo el bien, sanando a los enfermos, echando fuera de moño, dando de comer. Pero tuvo un tema central en todo lo que realizaba, y fue ese anuncio que les dio a sus discípulos para que comenzaran a andar en su nombre. Y el mensaje era que el reino de los cielos se había acercado, y que salieran a ser discípulos, y bueno, y les dio herramientas para sanar y para liberar. Pero el tema central de Jesús fue el reino de Dios, el reino de los cielos. Y en Mateo capítulo 13, a partir del versículo 31, hay una serie de parábolas donde él explica sencillamente lo que es el reino. Jesús le contó otra parábola, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con tres medidas de harina hasta que toda la harina fermentó. Y vuelve a dar y a recalcar el tema, a partir del versículo 31, Jesús hace esta comparación. Con el reino de Dios pasa algo parecido a lo que sucede con la semilla de mostaza. A pesar de ser muy pequeña, cuando un hombre la siembra en su terreno, crece hasta convertirse en la más grande de las plantas del huerto. Llega a ser tan grande como un árbol y hasta los pájaros hacen nidos en su rama. Siempre, o por lo general, se toma las parábolas de la semilla de mostaza para hablar de la fe y del tamaño de la fe, pero Jesús se está refiriendo al potencial que la semilla tiene, que siendo pequeña llega a ser muy grande y lo compara con el reino. Algo que comienza con una semilla, una semilla que da fruto siempre y cuando caiga en tierra y muera. Si la semilla no cae en tierra y muere, y se parte, no puede dar fruto. Cuando la semilla del reino llega a nuestras vidas, tiene que hacer ese proceso. Tenemos que morir a la vieja vida para ir a la nueva. Así que Jesús está poniendo estos ejemplos y está hablando de algo que, siendo muy pequeño, puede dar mucho fruto y que no importa el tamaño, si bien el ejemplo que él pone es que él llegará a ser grande como un árbol y que ahí pueden anidar los pájaros, sino que lo importante es que esa semilla con su potencial superó el hecho de estar enterrada y pasó a la superficie. Y él nos llama a que el reino haga eso en nuestra vida, a que salgamos de lo mediocre, de la derrota, de lo que no se puede, de lo que no tengo. No importa la estatura que alcancemos, lo importante es que salgamos de esa situación. Así que Jesús les puso una comparación más. Con el reino de Dios pasa lo mismo que con la harina. Cuando una mujer pone en ella un poquito de levadura, ese poquito hace crecer toda la masa. Así que el reino es el tema de Jesús. Jesús está hablando del reino. Y ese reino es la acción de reinar. Por eso todos los ejemplos que Jesús da son activos. Es una acción el reinar. Es más que solamente la salvación del alma. Es algo integral. Es algo que abarca toda la vida. Es un cambio total. Es un cambio radical. La venida del reino no es simplemente el anuncio de la buena noticia. No es salvar el alma para irnos al cielo. Es una transformación integral del ser humano. Es un cambio de corazón. Es un cambio de mentalidad. Es un cambio de hábitos. Cambian los hábitos. Cambian las prioridades. Cambia el carácter. O sea que el señorío de Cristo es la manifestación de la acción de reinar Jesús en nuestra vida. Es simplemente alguien que toma el centro. Que pasa a ser el que señorea sobre todas las cosas. Las parábolas de Jesús tenían que ver con la vida cotidiana. Sus enseñanzas eran muy sencillas. Muy comprensibles para todos. Él partía de lo que era familiar al pueblo. Él pone el ejemplo de la harina. Jesús cuántas veces habrá visto a su madre hacer este proceso con el pan, preparar el pan, leudar la masa. Y es lo que Jesús le está explicando a todos. Así que es la medida que utiliza, es la de una elaboración para una familia numerosa como la que él tenía. El pensamiento judío religioso es tomada como algo malo. Se toma como una mala influencia. Siempre en el ejemplo del Antiguo Testamento la levadura era algo que no era puro. porque tiene que ver con algo que se descompone y que genera el hecho de leudar, la fermentación. Así que se asocia a la putrefacción, se representa como algo malo. Una de las ceremonias de la preparación de la Pascua consistía en buscar y eliminar todo vestigio de levadura o de pan leudado. Así que con este ejemplo, ¿qué es lo que Jesús nos está diciendo? Jesús está proclamando el poder transformador que tiene el Evangelio del Reino. Porque la levadura lo que hace es cambiar el carácter del pan, cambiar el carácter de lo que se elabora. Y el Reino lo que hace, o sea, la cultura del Reino, lo que hace es cambiar el carácter del discípulo de Cristo. Todo aquel que es discípulo de Cristo es alguien que recibe una levadura del Espíritu Santo que va transformando su vida, que va revolucionando su interior, que transforma el espíritu de su mente, que ya no es, ni hace, ni piensa como hacía y como pensaba que sus deseos son cambiados y que ahora sus pensamientos son los de Cristo. Así que el pan sin deudar es un pan, si alguno lo ha comido, el pan sin deudar es un pan duro, es un pan seco, no es agradable. Y aquel que no ha sido renovado, aquel que no tiene el Evangelio del Reino es alguien religioso, áspero, legalista. Y esa es la gran diferencia. En cambio, el deudado del pan es suave, poroso, esponjoso y gustoso, de la misma forma que la levadura transforma la masa, el Reino de Cristo transforma la vida. ¿Amén? Así que la irrupción del Evangelio del Reino en su avance, en la medida que fue predicado el Evangelio del Reino, porque el Evangelio del Reino transforma también la sociedad. es el gran cambio. Cuando es el verdadero Evangelio que se predica, cuando las vidas cambian y son transformadas, van permeando y leudando a la sociedad y transforma las mentes a través del Espíritu Santo. Y eso fue lo que el Reino de Dios produjo. El Reino de Dios transformó la vida de las mujeres. El judío oraba dando gracias por no ser esclavo, por no ser gentil y por no ser mujer. Cuando se producían viajes, el hombre iba montado en el asno, la mujer iba a pie llevando la carga. Y esto sucedía en el Oriente, sucedía en Atenas. En el caso de los enfermos, en Esparta, por ejemplo, si un niño no nacía sano y fuerte o con algún defecto lo eliminaban en el monte. Sucedía algo parecido con los ancianos, con los débiles. Eran una molestia. Eran abandonados cuando ya no rendían para el trabajo. Eran dejados en el monte. Pero tiraban y no los atendían. La vida familiar era bastante mala. Los niños las pasaban muy mal. Estaban expuestos a toda clase de muertes en forma permanente. Hay un tal Hilario que escribió una carta que decía si tienes suerte que sea varón déjalo vivir. Si es niña tirala. Pero llegó el Evangelio. Llegó el Evangelio a estos lugares y empezó a ver transformaciones. Así que la levadura actúa como la palabra. No se ve pero avanza hasta cumplir su propósito. hasta culminar la buena obra que el Señor comenzó. Tenemos esperanza hermanos. La Iglesia es una Iglesia que trae esperanza. Las naciones pueden estar destruidas. Nuestro país puede estar mal. Pero mientras la Iglesia esté firme y la Iglesia predique el verdadero Evangelio no un Evangelio de oferta no un Evangelio de beneficios personales no un Evangelio que solamente propone prosperidad sino que un Evangelio en el poder de Dios que transforma vidas la nación tiene esperanza. hay un momento en que la levadura se hace visible todo aquel que ha leudado masa lo sabe hay otro aspecto de la levadura que se hace visible cuando se hace visible es cuando después de haber amasado se pone el paño sobre la masa se la deja reposar y cuando se saca el paño ha crecido la masa ese es el otro aspecto de la levadura al reino hay un momento cuando se pone visible y vemos que creció su volumen como sucedió en el libro de los hechos en el capítulo 17 a partir del versículo 4 dice algunos judíos creyeron en lo que Pablo decía y llegaron a ser seguidores de Jesús uniéndose al grupo de Pablo y Silas también creyeron en Jesús muchos griegos que amaban y obedecían a Dios y muchas mujeres importantes de la ciudad pero los demás judíos tuvieron envidia buscar unos vagos que andaban por ahí y le pidieron que alborotaran al pueblo en contra de Pablo y de Silas esos malvados reunieron a muchos más y fueron a la casa de Hasson para sacar de allí a Pablo y a Silas a fin de que el pueblo los maltratara como no los encontraron en la casa apresaron a Hasson y a otros miembros de la iglesia y los llevaron ante las autoridades de la ciudad los acusaron diciendo Pablo y Silas andan por todas partes causando problemas entre la gente ahora han venido aquí y Hasson los ha recibido en su casa les obedecen las leyes del emperador de Roma y dicen que tienen otro rey que se llama Jesús el verdadero evangelio el evangelio del reino su acción es perturbadora produce conflictos produce rechazos los religiosos se fastidian los inquédulos también todo lo que está en manos del enemigo se manifiesta el evangelio del reino es perturbante es inquietante confronta lo establecido por los hombres porque en todo momento obra para establecer lo de Dios para establecer su voluntad Jesús denunció a través del evangelio del reino sus tradiciones y proclamó una verdad transformadora a través del Espíritu Santo al utilizar el ejemplo de la levadura hace que lo que los sencillos aquellos que tal vez no son tomados en cuenta comprendan y los religiosos quieren eliminarlos los judaizantes se levantaban contra las enseñanzas del reino amaban sus tradiciones su cultura el evangelio del reino es una contracultura mucho de lo que nosotros amamos defendemos deseamos no tiene que ver con la cultura del reino cuando veo me tocó una fea experiencia en Rosario porque en la reunión donde tenía que predicar habían venido políticos y los hicieron subir a la plataforma y me pidieron que era por ellos yo no los conocía no sabían que eran ni que pensaban ni que era una situación muy incómoda así que algo les dije antes de orar y después sobre mi general porque cuando mezclamos nosotros pertenecemos a otro reino sé que tenemos deberes que cumplir y que son deberes que nos corresponden como ciudadanos de escoger lo menos malo porque no tenemos bueno para escoger entonces es muy triste ver aquellos que se alinean y se fanatizan porque entran en una idolatría y ponen al Señor en un segundo lugar nosotros dice la palabra maldito el hombre que confía en el hombre nosotros tenemos otra esperanza nosotros sabemos en donde hemos nacido en el cielo para hacer la obra en la tierra tenemos un rey pertenecemos a otra cultura a otro gobierno nuestra esperanza está en él no hay ningún líder humano que tenga una respuesta completa para las necesidades del ser humano y lo mismo digo me gusta el fútbol pero lo mismo digo cuando veo hermanos discutiendo y peleándose porque son de distinto equipo es idolatría podemos disfrutar pero no nos podemos fanatizar el cristiano no puede ser fanático de nada solamente de Cristo así que todo aquello que nos separa del Señor tenemos que tomar la cultura del reino y dejarlo de lado el evangelio del reino es sencillo y no es el evangelio de los evangélicos tampoco es el evangelio es el evangelio de los mesiánicos ni es el evangelio el evangelio de los católicos no es un evangelio de reuniones es un evangelio de relaciones es la buena noticia que se puede o sea es la buena noticia que trae el reino de que se puede cambiar de reino cambiar del reino de las tinieblas al reino de la luz esa es la noticia que yo soy rescatado soy sacado como dice en Efesios capítulo 2 antes éramos hijos de la ira ahora hemos recibido la salvación por gracia y somos pueblo con el Señor el evangelio del reino no es legalista ni ritual es sencillo y es cristocéntrico no es el hombre en el centro en la iglesia familia con el Señor gobernando el evangelio del reino no es de creyentes es de discípulos que es un discípulo esa es la pregunta no es de creyentes es discípulos tiene una sola cabeza que es Cristo no hay jerarquías pero hay sujeción hay coyunturas que se ayudan mutuamente para la edificación mutua el Señor dijo ir y hacer discípulos discípulo es alguien enseñable alguien que quiere recibir y aprender de Cristo y la coyuntura es alguien que colabora con el Señor para que ese discípulo aprenda a depender del Espíritu Santo y a recibir del Espíritu Santo y a tener revelación de lo que la palabra dice por el Espíritu no es un controlador no es un terapeuta no es una regla problemas es un colaborador del Señor para que la persona crezca espiritualmente para eso es lo que llamamos la coyuntura que es una concertación entre hermanos son los iguales sirviendo al Señor orando juntos sirviéndose mutuamente y alcanzando a otros para que sean salvos así que como dije antes no es terapia no es arregla problemas no es un simple consejero opcional es un formador de vida lleno del Espíritu y fundamentado en la palabra tampoco es un rastreador de personas no es alguien que tiene que andar rastreando para tener prosélitos o para poder intentar formar a alguien porque es una relación de compromiso no es cuando tengo ganas cuando puedo o cuando necesito es algo sistemático que apunta al crecimiento espiritual en un compromiso de tres los dos concertados y el Señor es un pacto que necesita respeto y reconocimiento y honra al que se esfuerza y pone de su tiempo para servirme y para enseñarme así que todo esto comienza sencillamente primero en casa o sea todas estas transformaciones estos cambios tienen que ser vistos en casa tienen que ser vistos en la familia tienen que ser vistos en los ámbitos cotidianos no es para ser visto en las reuniones ni para lucirme en el grupo de hogar con mi conocimiento es para la vida así que no solamente debo buscar sino que debo dar lo que recibo y también tengo que entender que mi tiempo es del Señor el tiempo es del Señor no puedo siempre dejarlo para después si Jesús va a ser el Señor de mi vida si el que va a gobernar mi vida es el Señor y no yo él tiene que ser siempre primero y no dejarlo de lado por cosas secundarias debo alinear mis prioridades para poder servir de la misma manera que soy servido y de esa manera vamos a ir leudando la masa y vamos a hacer levadura como iglesia al Señor sea la gloria bendito sea su nombre gracias Jesús por recordarnos estas sencillas enseñanzas las hemos escuchado las hemos dicho tantas veces pero nos hace bien recordarlas fuiste siempre sencillo en tus enseñanzas nosotros somos los complicados Señor ayúdanos a volver a la sencillez de tu evangelio al servicio Señor a la extensión de tu reino a que muchas vidas sean transformadas liberadas sanadas tanto en lo emocional como en lo físico y que aquellos que están oprimidos en estos tiempos atormentados Señor poseídos puedan encontrar la salud espiritual la liberación a través de tu casa Señor queremos estar en la brecha queremos estar ahí como tú estuviste si queremos ser realmente una comunidad de discípulos para la gloria de tu nombre te damos gracias porque eres tú que lo haces y lo has hecho a través de los años y lo seguirás haciendo esa es nuestra confianza bendito sea Señor y ahora Señor tu bendición sea sobre cada uno de los que estamos presentes en este lugar Señor que tu paz la gracia el amor del Espíritu Santo sea sobre cada uno de nosotros Señor derrámate Señor toca toca nuestras vidas renueva nuestros pensamientos en ti Señor y si hay necesidades sanidades tú las haces si hay necesidades Señor sé tú poderoso y amplio para sanar ya sea ahí donde están o viniendo aquí adelante tú estás tú conoces tú sabes tú eres el que toca tú eres el que cambia tú eres el que trae sabiduría para las cosas que no están resueltas por eso Señor aquellas inquietudes aquellos anhelos aquellas respuestas que se están esperando aquellas salidas que son necesarias trae palabra de sabiduría ahora Señor sobre las mentes que están necesitando realmente una iluminación para salir de una situación tú lo puedes hacer Señor trae palabra de ciencia sobre algo puntual sana Señor sana 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 Señor hay ataduras hay ataduras hay vicios que todavía no han podido ser superados pero tú eres el que desata tú eres el que da libertad tú eres el que cambia todas las cosas en ti confiamos amén Señor amén Dios Gracias por ver el video.